Hola, me llamo Dora Monson, tengo 23 años y soy actriz. Perfiles, del otro lado, de frente, manos, da las vueltas, bajalas, giro en el lugar, corte. Perfiles, del otro lado, de frente, manos, da las vueltas, bajalas, giro en el lugar, date. Hola, mi nombre es Lachim Colombero, soy actriz. Perfiles, del otro lado, de frente, manos, da las vueltas, bajalas, giro en el lugar, corte. Hola, soy Luciano Clarice y soy Héctor. Perfiles, del otro lado, de frente, manos, da las vueltas, bajalas, giro en el lugar, corte. Perfiles, del otro lado, de frente, manos, da las vueltas, bajalas, giro en el lugar, presentate. Perfiles, del otro lado, de frente, manos, da las vueltas, bajalas, giro en el lugar, corte. Hola, soy Nelson Bono, perfiles, del otro lado, de frente, manos, da las vueltas, bajalas, giro en el lugar, corte. Hola, mi nombre es Ximena, tengo 31 años, soy actriz. Perfiles, del otro lado, de frente, manos, da las vueltas, bajalas, giro en el lugar, corte. Perfiles, del otro lado, de frente, manos, da las vueltas, bajalas, giro en el lugar, corte. Perfiles, del otro lado, de frente, manos, da las vueltas, bajalas, giro en el lugar, corte. Perfiles, del otro lado, de frente, manos, da las vueltas, bajalas, giro en el lugar, corte. Perfiles, del otro lado, de frente, manos, da las vueltas, bajalas, giro en el lugar, corte. Perfiles, del otro lado, de frente, manos, da las vueltas, bajalas, giro en el lugar, corte. Hola, mi nombre es Flavia, tengo 30 años y soy actriz Perfiles, del otro lado, de frente, manos, da las vueltas, bajalas, giro en lugar Perfiles, del otro lado, de frente, manos, da las vueltas, bajalas Perfiles, del otro lado, de frente, manos, da las vueltas, bajalas, giro en lugar Perfiles, del otro lado, de frente, manos, da las vueltas, bajalas, giro en lugar Perfiles, de frente, manos, da las vueltas, bajalas, giro en lugar porque me está llenando el tiro de sangre, el test quirúrgico, es un quilombo, me toca nervioso, pero no sé si... ¿Nervioso? ¿Pero por qué estás nervioso? Te hacen un tajito acá, otro acá y levanta la nariz, te lima y ya está. Es así. Voy a hablar de las amigas. Corte, una más. Acción. Yo me parece que me quedo en casa viendo Netflix. Ay, sí, yo también. ¿Pero por qué le parece el campeón? ¿Pero por ayer? No, no me hables, estoy muy agnesa. Tengo que hacer unas de sangre, resonancia, estoy muy nervioso. Preocupación. ¡Nervioso, por favor! Hacen un tajito acá, otro acá, te levantan, te lima y ya está. De las amigas de las dos pelas. ¡Corte! Acción. Ya me hice los análisis de sangre. Sí. Sí, todo, los estudios van bien, pero... Bueno, pero te vas a pasar todo bien, pasa bien. Sí, pero estoy un toque nervioso desde mi primera operación. Bueno, no sé cómo... ¿Eh? No? Está todo bien, pero igual estoy muy nervioso. Sí. La verdad. Pero quedate tranquilo, te hacen un tajito acá, acá, te levantan, te liman y ya está. Me opero las amigas. Me opero las amigas. ¡Corte! Está muy bien. Acción. No, todo bien. Todo tranquilo. ¿Vos? ¿Qué haces el tajito? Nada. Estoy con esto de la operación, así que nada. Sí. Hacendome estudios. Ajá. 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 Podés hablar con los tajitos. Ah, pero tranqui. Te levantan acá, acá, te liman un poco la cama y ya está. Qué favor. Acción. ¿Cómo estás por mañana? Sí, bien, qué sé yo. Ahí me estuvieron haciendo unos estudios para poder sacar mi sangre y esas cosas. Ah, no, no, no. ¿Ustedes bien? Sí, sí. Pero no te sentas. Bien, bien, bien. Gracias. Ah, cambié el tema. Acción. ¿Cómo estás por mañana? Bien, qué sé yo. Ahí está, no sé. Me estaban sacando un poco de sangre y me hacían los estudios el fin de semana, pero... ¿Pero con eso cómo estás? No, bien. Ah, bien. Qué sé yo, un poco nerviosa, pero... Con ese paquete. No. Tranqueta. Ajá. Acción. ¿Cómo te sentís por mañana? Ah, bien, qué sé yo. El problema es ese. El problema es ese. Estoy bien. No, no funciona. Vamos. Acción. ¿Vos todo bien? Todo bien. Ah, ¿cómo estás con la operación? No lo puedo creer. Graba. Acción. ¿Vos cómo estás? Bien. Estás trabajando mucho. ¿Cómo estás? ¿Tuviste haciendo los análisis? ¿Qué les gustas? Sí, 20 análisis. ¿Sangre? Un bajón. Una cosa. Sí. ¿Cuándo te operas? ¿Cuándo te tenés que operar? Y mañana. Sí, ya mañana. Estoy re nerviosa. No. Tranquila. Te cortan acá. Acá. Te levantan un poquito y ya está. No, no. Me voy a operar de las hormigas. Ahora se convirtió en mi nombre esa. Mirá. Acción. ¿Vos qué onda? ¿Vos qué onda? ¿Vos qué onda? ¿Vos venís por acá? Acción. ¿Vos venís por acá a hacer... ¿Vos venís por acá a la izquierda? Bueno, vienes en el tallo viento. ¿Vos venís tranquilo? Sí. Acción. ¿Y qué onda te operas? ¿Vos venís por acá a la izquierda? ¿Vos venís por acá? ¿Vos venís por acá a la izquierda? ¿Vos venís por acá a la izquierda? Es complicado. ¿Vos venís por acá a la izquierda? ¿Vos venís por acá a la izquierda? Nunca me operé. Acción. ¿Y qué onda? ¿Te esperan cerca? No sé. No sé. Acción. Che, ¿y a qué hora te operas mañana temprano? Sí. No, más o menos a las 2 de la tarde. Me dijeron que esté preparada antes. ¿Está todo listo? Sí, estoy nerviosa, pero... ¿Nerviosa? Te cortan acá, te levantan la carne, te liman el hueso, ya está. Una pavada. Pero me operan de las amígdalas. ¡Corte! Una más. Acción. Che, ¿y a qué hora te operan mañana? Mañana a las 2 de la tarde, igual tengo que estar lista antes, tengo reuniones temprano y todo eso. ¿Pero cuándo temprano? ¿Cuánto antes vas a salir? No sé, pero igual estoy re nerviosa. ¿Nerviosa? Te cortan acá, te cortan acá, te levantan la carne, te liman el hueso y ya está. No, pero me operan de las amígdalas. ¡Corte! 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 Y a la izquierda. ¡Siga, vamos! Che, ¿y mañana a qué hora te operas? ¿Temprano? Mañana a tipo 3 de la tarde, pero... ¡Todo tarde! Sí, pero tengo que estar temprano, no sé, todo... Sí, te llevaste la ropa, todo. Sí, no sé, estoy re nerviosa. ¿Nerviosa? Te cortan acá, te cortan acá, te levantan la carne, te liman el hueso y ya está. Pero me operan de las amígdalas. ¡Corte! ¡Acción! ¿Tenés que comer, cuidarte con las comidas? No, después no puedo comer después porque con la herida me va a quedar cicatrizando. ¡Vamos una más! Ahí está diciendo... ¡Acción! Y con el tema de las comidas, te dijeron que tenés que estar en el show. Y tengo que hacer como ayuno de 12 horas más o menos y con eso ya está. ¿Y cómo te sientes? ¿Estás nerviosa? Ahora estoy re nerviosa, me da miedo. ¿Nerviosa? ¿Pero por qué no? Si es una pavada, te cortan acá, te levantan, te liman el huesito y ya está. Pero me opero de las amígdalas. ¡Corte! ¡Acción! ¡Acción! Che, elegís clínica, te vas a operar. Acá la del... ... ... ¡Acción! Che, tenés todo listo para mañana, ¿a qué hora te esperan? Te esperan, tipo, vamos a ir a esa hora. ¿Y te tenés que quedar ahí internada? Si, me dijeron que un día de reposo, pero no. ¿Y cómo va? ¿Cómo estás? No, te olés nervioso. No, nervioso no. Te hacen un tajito acá, uno acá, te levantan, te liman. No hay problema, no pasa nada. Me opero de las amígdalas. Bueno, ya estamos agriendo, se va el calacho. ¿Qué pasa? ¡Acción! Sí, tenés todo listo para mañana, la ropa. Sí, yo preparé todo y me dijeron que te vas a dar tipo 10, pero... ...práctico. Sí, tú. Estoy muy nervioso, mamá. Sí. ¿Nervioso? No, te hacen un tajito acá, uno acá te levantan, te liman. No pasa nada. No pasa nada. Me acuerdo de los amígdalas... ...corte. Muy bien. Acción. Ya te hiciste los estudios, ¿no? Sí, ya me hiciste los estudios, pero... ...nada... ...tengo a 23 de la tarde. Corta una mas Corte Acción Quiero a las 6 mas o menos Igual me dijo al medico que venga antes porque le tengo que trabajar Yo no me van a confiar en todos los días Entonces mañana te operan No, no puedo creerlo No, si, porque no me dijeron Acción ¿Mañana que hora venimos a acompañarte? Y estense en tipo 4 a la tarde Igual es a las 6 que me intervienen Pero bueno, no estoy antes, tengo un medico para llamar los papeles Estas bien Estoy un poquito nerviosa Ay porque es re fácil Estas en un tajo aca Te levantan la carne, te rascan el ta Acción ¿Viene tu mamá mañana? Si, le dije que me acompañe pero Me amo Me da trabajo Graba, acción ¿Viene tu mamá mañana entonces? Si, mañana si, viene con mi hermana Un ratito antes ¿A qué hora más? Y tienen que estar a las 4 Ya me hice todos los estudios ¿Cómo estás? La verdad estoy un poco nerviosa Es una operación Ay porque es re fácil Te hacen un tajo aca, un tajo aca Te levantan la carne, te rascan el tabillo Ya está Pero me pela de las amígolas Corte Corte Graba Acción ¿Y qué estudiaste? ¿Piensas? ¿Peolina? Todas esas cosas De siempre La peolina Graba Acción ¿Y te cubrió todos los gastos de...? Si, porque en realidad ya había regresado con la obra social No Entonces ya de eso ya... Ah, buenísimo, no pones un peso No, pero... Si, igual... No, nervios ¿Nervios? No, tranqui, te abren la cara, acá, te levantan la nariz, te liman y ya está Ah Las amigas las metieron Corte Acción ¿Y mañana te quedas a dormir? Eh... No, parece ser que me dan helar para tipo 6 de la tarde Eh... Pero después... No sé... ¿Te dan helar antes en el día? Sí, sí ¿Te vienen a buscar? Sí Parece ser que no... O sea, puedo caminar pero no puedo hacer mucha fuerza tampoco ¿Cómo? ¿Y cómo estás? Estoy en una rosa No... No... Tranquila, te interés que te abren acá, acá, te van de la nariz, te liman y ya está Las amigas las metieron Ahora sí Acción ¿Y en el laburo que aún da, ¿cuántos días te dan? Eh... No sé, unos 5, dependiendo de la realidad Bueno... Bueno... No, igual lo podés dar, ¿no? Un par de días más Sí, no... O sea... Ya es en los estudios... Ah... Muy tranqui... Es rapidísimo, te vas a romper bien rápido Sí, estoy nerviosa ¿Sí? ¿Nerviosa? ¿Por qué? Te tienen que cortar acá, acá... Te levantan el tabique, te liman y listo... ¿No vuelves? ¿Por qué? El examín de la raperoa ¿Y el examín de la raperoa? Corte... ¡Acción! Acción. Pero es tu primero, pero sin iguales. Sí, sí. Amor. ¿Te explico igual todo el médico? ¿Tranquilo o...? No. Estoy muy nerviosa para hacer programas. ¿Nerviosa? ¿Por qué? Te cortan acá, acá, te levantan la piel, te liman... ¿Listo? Igual me esperan de las semifinalas. ¡Corto! Acción. ¿Y yo sabés quién te va a acompañar a todos? Sí, sí. Ya tengo mi mamá y por eso me voy a ir. Ah, bueno. ¿Verdad? Sí, sí. Es tipo 7, así que por eso también. ¿De la mañana? Sí. Igual tranqui. Bueno, pero tranqui, ¿no? ¿Qué? ¿Usted se ha defendido hacer la primera operación? ¿Nerviosa? No, es una burgués. Te cortan acá, te levantan la piel, te liman el tabique, listo. Sí. Pero me parás de las semifinalas. ¿Corte? Ahí, todo mucho mejor. ¡Acción! ¿Y ya sabés aquel que venís mañana? Sí, me voy a estar temprano, o sea, ni me voy a poder dormir. ¿A qué hora es? Tempranito, las seis. ¿Pero ya le avisaste a tus papás o algo? Sí, sí, me van a llevar, me van a llevar, pero... Igual, dos nervios, ¿no? ¿Estás nervioso? Es una boludez y te hacen un cortecito, te acomodan hasta mí que ya está, es una... Eh, las amigas no me operaron. ¡Qué! ¡Colte! ¡Acción! ¡Acción! ¿Ya le hicieron morenos prequirúrgicos y todos los exadámenes y todo eso? Sí, ya por suerte hace una semana que los tengo y ya lo tienen médicos y todo eso. Ah, bueno, no te van a dar anticipaciones que todo bien. Eh, y sí, es mejor recárbico, pero... ¿Y cómo estás? Para estar sincero, bastante nervioso. La primera vez sí que... ¿Estás nervioso? No, si es una boludez, te abren acá, te lima, te almorenca, ves que ya está Bueno, trama, parece que... Acción Y bueno, entonces, con la gracia todo bien para tener problemas Si, el amor completo, la operación, la va, bien Ah, y ya tenés todo permanido? Si, por suerte, si Ya me hacen la FAO, porque no vamos a ir Si, ya la hice el cambio y... Vamos a la FAO, pará, pará Acción Y te dijeron cuanto es la recuperación y es corta, no? Totalmente no puedo ir en el día, o sea, por el poquito Ajá ¿Ya hablaste con la FAO y dijiste todo? Si, avisé y me dijeron que no había problema, o sea, tengo que dar la gracia, pero... Bueno, nada, cuéntame, ¿cómo estás? Para ser honesto, bastante nervioso Primera vez y es como... ¿Estás nervioso o no? Si es una boludez, te cortan acá, te almorenca, ves que ya está Las amigas también me operaban No No Graba Acción ¿Y Santi qué te dijo? No, Santi, no sé, me va a acompañar, me va a hacer el tiempo ¿Está bien, miráte? En el botón, el... No Graba, acción ¿Y al final cuánto es de reposo? Cuatro días Entre tres o cuatro días No, no es tanto No, no es tanto, pero igual estoy un poco nerviosa Ya tenés todo dentro, ya está lleno Va, acción ¿Y al final cuánto es de reposo? Y más o menos tres o dos días Pero calculo que me dan el alcalde de los dos días A ver... ¿Ya tenés todo? Sí, ya tenés todo preparado, por suerte, pero estoy muy nerviosa ¿Sí? Si Nada, nervioso, por qué Si, te cortan acá, te cortan acá Te levantan acá, te limo un poco el tabique ¿Cómo? No, 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 no Acción Si te encuentran acá, te encuentran acá, te levanto un poco la cabeza. Acción. ¿Ya está todo bien para mañana? Sí, ya está todo bien. ¿Te preparaste el Watson? Sí, obvio. Me llevé dos bonitas de ropa. Pero igual estoy muy nerviosa. ¿Se va a poner la ropa? Sí, en serio. Si te hacen dos cortes, te lo voy a meter. Pero me operan de las amigas. Sí. Acción. ¿Ya está todo listo para mañana? Ya está todo listo, por suerte. ¿Con la anestesia o qué onda? Con la anestesia. Y dijeron que va a doler un poco. Pero igual estoy muy nerviosa por la operación. ¿Puedo decirlo acá? ¿Qué va a dormir por chile? Acción. ¿Y cómo está? ¿Ya todo bien por mañana? Sí, por suerte sí. Igual estoy con los preparativos de la ropa. Tengo que ver a ver qué voy a poner. No, no. ¡Corte! Yo no entendía. Acción. ¿Y cómo estás? ¿Ya preparaste todo para mañana? Sí, ya preparé todo por suerte. Así que estoy igual con el tema de la resonancia que tienen que hacer mañana. A las 9 me operan, pero estoy muy nerviosa. ¿Y la persona va a hacer así? No, ¿y nervioso? Porque si te hacen los cortes, te levanta la carne, te pima el tablique. ¿Qué? ¿Pero me operan de las aníbalas? No, no. Corte. Acción. Ya te hicieron todos los pre-pirújicos. Sí, si fue y te acompañé. ¿Alguien lo acompañaba? Sí, mi mamá. ¿Estamos por acá? Sí, ya se estuvo el tablique. Vamos a ver. Sí, sí. Sí, sí. Graba. Acción. ¿Y el tema de la buena sociedad te pude todo? Parte. Ah, bien. Ese comentario fue... Te pude a toda la buena sociedad. Acción. ¿Ya tenías alguien que te acompañe? ¿O me invitás? ¿Yo mamá? No, no hay problema. Vení, mamá. Sí, no. ¿Eso es el tablique? Perdón. Nadie dijo nada. No. Acción. 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 ¿Ya tenés alguien que te acompañe? ¿Le dijiste alguien? ¿Me podés llamar a mí? No, no tenés problema. Vení y me van a acompañarme. Sí, bien. Todo bien, por suerte. ¿Por qué cosa? Sí, ya sé. Cuento con vos. ¿Y con el tema de la buena sociedad? Bien. No, estoy bien. Bien, por suerte. No hubo ningún problema. Ah, bien. No sé que a veces te lo compitan un poco, pero... Vamos, vamos. ¿Vos cómo estás? ¿Pareces bien? No, en realidad estoy bastante nerviosa. Sí. La primera. No, qué nerviosa. Mirá, es re fácil. O sea, te cortan acá, te cortan acá. Te levantan, te animan un poquito, te lo cierran. De verdad me empapan. Eh, yo creo que las abritas. Mirá ella. Mirá. 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 Acción. ¿Y cómo está todo? Estoy medio... medio... Me parece que el médico es un perturbador. Acción. ¿Y después cuándo salís? Eh, se supone que... que mañana. Pero hay que ver. Porque... 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 Nah, es este... a la noche, entonces... Acción. ¿Y? ¿A qué hora te esperas? A las... a las 3. Es que me iba a ir a decir un comentario, pero yo como que me olvidé que me estaban flipando. ¿Grafa? Acción. ¿Y cómo está? ¿Ya guardaste todo por la mañana? Sí, sí. Guardé... Eh... ¡Super amor, boludo! Acción. A la derecha. ¿Y? ¿Cuántas horas duró la operación? Dos horas. Dos horas y... Y hay que ver si no dura más porque... No sé... No confío en el tipo. Acción. ¿Y cómo está para mañana? ¿Cuántas horas duró la operación? Acción. ¿Cuánto tipo duró la operación? Dos horas. ¿Y? ¿Más o menos cuántas horas duró la operación? ¿Cuántas horas duró la operación? Y... Cuatro días, más o menos. Ah, ¿pero vos cómo estás con todo el estado? No, la verdad estoy nervioso. ¿Nervioso? No, es una boluda. Te hacen un tajito acá. Acá. Te cortan, te levantan, te liman el hueso y ya está. Pero... ... también te las... ... lo tiene operación. ¡Corte! ¡Muy bien! Acción. ¿La operación cuándo es? Mañana. ¿A qué hora? Diez y media. ¿Qué se sabe? ¿Sabes? ¿Él haría ir por un boliche? Acción. ¿Cómo estás con los preparativos de mañana? Bien, todo bien. Ya hablé con mis viejos. Me vine a buscar esto, así que... ¿A qué hora era? Diez y media. Este, nada. Igual estoy nerviosa. Estás pensando en otro lado. Está pensando en otro lado de apoyar a la noche. Esta nena debería matar. Me debería cortar el cuello. Porque está así, ya. Acción. ¿Y mañana te acompañan tu novio? Sí. Ya hablé, así que mañana a las diez y media ya estamos ahí. Diez y media. Y a las once esta operación, ¿no? Sí, a las once dura más o menos dos horas. Pero igual estoy nerviosa. Sí. No pienso porque si te esperan acá, caes y cualquier cosa. Vamos. Ya. Acción. ¿Y mañana te acompaña alguien? Sí. Ya le hago mis viejos, así que a las diez y media están en casa y llegamos a las once. Si querés voy. Ya va. Acción. ¿Y mañana te hace una resonancia? Es un paso un characo. Pero mañana. Acción. Che, ¿y dónde es? En el italiano. Mañana, ¿no? Sí. A las diez y media ya salgo de casa y entonces quede. ¿Y ya te hace una resonancia o ya va? No, ya la hice la semana pasada. Ah. Sí, mañana ya. ¿Y cómo estás? Nervioso. La verdad es la primera operación. Nervioso porque si te cortan acá, acá te levantan un poquito, te liman el tabique. Era una pera entre las amígdalas. Qué bien. O sea, le tiran a la conversación de un celular. Acción. Más atrás, Michelle, perdón. Sigamos. ¿Y mañana? ¿Qué onda te acompaña? Dejá de agradecer el vaso. Sí. Ay, Dios. Sigamos. ¿Vamos? Sí, sí. Haberéis y dos días para acompañarme porque es a la mañana. ¿Y ahora? Tu vida es la mañana. ¿Cuánto tiempo duramos o menos? Creo que dos horas solo. Ah, por el partido. ¿Estás nerviosa? Sí, es por tirarme. Bueno, nervios. No, pero es que si te cortan acá, te cortan acá, te agarran ahí, te liman y ya está. ¿Qué es eso? Te esperan de las amigas. ¿Cómo se graba? ¿Cómo se graba? ¿Cómo se graba? ¿Cómo se graba? Acción. ¿Y cómo estás? ¿Para mañana hablaste con tus hijos? Sí, sí, por suerte me acompañé a mi viejo y se quedó el día. Se quedó el día, no sé qué fue. ¿A qué hora es? A la día de la mañana. Se quedó el 9, más o menos. ¿Siempre o no? ¿Pero bien? Sí, sí. Y aparte la presión es cortita. No duramos dos horas. ¿Estás nerviosa? No. Sí, sí. Es cortito porque tuve los nervios. ¿Nervios? ¿Sabes qué? Si solo te cortan acá, acá, te hablan y te liman. Nada más. ¿Qué? ¡Vamos grabando! Volví puto a hacer. Graba. Acción. ¿Y qué onda mañana? ¿Te acompañan tus hijos? Sí, sí. A mi viejo, por suerte. Se pidió el día, se lo dijeron a mi compañero. ¿A qué hora ves? ¿A las 10 de mañana? No. No, no. ¿Estás nerviosa? Sí. La verdad es que es muy nerviosa. ¿La primera vez? Con eso hay que ir así. Te cortan acá, acá. Están ahí. Y te liman. Y después te cierran. Espera el de la semilla de la semilla. Muy bien. ¡Acción! ¿Y qué onda? ¿Ya terminaste con el flip-flip y con todo? Sí, ya terminé todo. Ya me entregaron, está todo ok. Así que nada, que ir a la operación. Mañana a las 9 de dentro, al quirófano. ¿Qué? ¿Y qué tal? ¿Cómo... ¿Cómo te sientes? Estoy un poco nervioso, la verdad, pero... ¿Nervioso? Si te abren acá, acá, te agarran, te liman... Es una pavada. Me espero de las semillas. Acción. Acción. ¿Qué onda mañana? ¿Van tus hijos? Sí, vienen, vienen del... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Nerviosa, un poquito Tranqui Pero... Acción Entonces, todos los estudios ya... Todos, ya están todos Acción Así que bueno, termine con todos los estudios y bueno, mañana ya es el día ¿Te acompañas, Fer? Sí, sí, sí ¿Qué hora? A las 9 ¿Y cómo te sentiste? ¿Tranqui? Estoy nerviosa, estoy re nerviosa Nerviosa, sí Te corta la cara a la cara, te levantan, te liman un poquito y ya está Con él Amígdalas Corte, hecha Acción Qué lindas trencitas Qué lindas Qué lindas ¿Para mañana? Sí, pero bueno Acción Che, ¿y la gringa a donde te operaste? ¿Está acá cerca? Más o menos, estoy a media hora Ah, bueno, pero en auto estás Sin ningún punto de caso La verdad No es nerviosa No es nerviosa ¿Tranquiosa? No, tranquila Es una boluda Te cortan acá, te cortan acá Te levanta la carnecita Te liman un poco el hueso y ya está Suelgirada En dos horitas Te las oligas Te las oligas No es nerviosa No es nerviosa ¿Y la clínica te quedas cerca de tu casa? Más o menos, a media hora, pero te llevo un poco más encima Ah, bueno, sin ningún punto de caso La verdad, es que no es nerviosa ¿Lerviosa? No, tranquila, si es una boluda Te cortan acá, te cortan acá, te levantan la carne, te elevan un poquito el hueso y ya está En dos horitas saliste De las oligas de la primera Acción Bueno, vamos una vez Acción Hasta la izquierda A la izquierda Eso Vamos, Bani ¿Vas a abrir la botella? ¿Vas a abrir los ojos? Vamos abajo, vamos abajo No pasa nada Pero si vas arriba los ojos Acción 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 Me parece un reaccigo que está tomando un perro Acción Acción Sonrisa, sonrisa Horizonte Corte Graba, acción Graba, acción Eso, ahí, bajá La cabeza queda igual, sonrisa Corte Graba, acción Eso, está así La cabeza exactamente así Sonrisa, eso Muchísimo mejor Acción Acción Ya va, acción Acción Es imposible Graba, acción 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 Corte Corte Acción 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 Corte Corte Acción Acción Graba, acción Acción Más arriba de la botella Corte Pero no me apacen a la botella Y ahora, corazón Corte Esto es un montón de incentivación Acción 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 No le gustó nada Acción Corte Graba, acción Acción Eso, abajo Eso, sonrisa, ya, ya No, vamos una más Acción Eso Abajo La cabeza Igual que quinta Eso Sonríe, sonrisa, sonrisa, sonrisa Corte Estamos bien Graba, acción Corte Graba, acción Eso, mucho mejor Bajar, ya, así Sonrisa, sonrisa, sonrisa Sonrisa Eso Bien, Camila Acción Vení a hacer Corte Acción Corte Acción 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 Esa Acción Eso, la sonrisa Eso Winner Lo voy a hacer Miren ¡Vinners! ¡Vinners!